Hola, estas son las flautas en PVC que estoy fabricando. Es un PVC texturizado, tiene muy buenos acabados. Y aunque es una quena muy económica, tiene un buen sonido, está afinada. Y ustedes podrán darse cuenta. Tiene un valor mínimo para el trabajo que lleva. Y ustedes podrán encontrar que es muy resistente. Esta es la de prueba. Cuando a uno se le cae una quena de 90 a 100 mil pesos, duele. Estas no duelen. Cualquier cosa que necesiten, fabrica y repara instrumentos. Nos vemos, chao.